Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, continuando con los videocursos, vamos a ver tres filmes diferentes. El día de hoy vamos a ver el film de los acelomorfos, de los mesosos y los nemertinos o rincocelos. Y bueno, para decir algo de estos tres filmes, la verdad no son muy conocidos, no son nada populares. Y pues bueno, tienen ciertas características y además que en realidad la mayoría de estos son submarinos. Algunos pues no son muy conocidos, pero otros pues ya inclusive ya han sido filmados por ahí, han subido videos de YouTube, sobre todo en los nemerteos, ¿no? Como gusanos alienígenas y cosas así. Después les voy a decir por qué. Pero bueno, vamos el día de hoy a ver características generales, generales de estos tres filmes. Y vamos a empezar con los acelomorfos. Y bueno, ¿qué podemos decir de los acelomorfos? Pues su nombre, ¿a qué les suena? ¿verdad? Acuérdense que veíamos las tres características o tres estructuras corporales que tienen los triblásticos. ¿Y cuáles son? Pues los acelomados, los eunoselomados y los celomados. Y bueno, el film de acelomorfo hace alusión a que presentan una estructura corporal acelomada, ¿sí? Como su nombre lo indica, acelomorfos. Entonces, pues bueno, una de las características principales es que son acelomados. Son pequeños gusanos planos de 5 milímetros de longitud, muy, muy pequeños. Y bueno, entran en la categoría de los vermes. Anteriormente a los vermes o a los gusanos se les ponía en un solo grupo. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ya cada uno de estos grupos fue adquiriendo un film diferente. Y bueno, vamos a ver algunas características de este grupo. Déjenme y vamos a seguir, ok. Los acelomorfos, o aquí en el libro de Hickman les dicen las acelomorfas, bueno, viven generalmente en sedimentos marinos, ¿sí? Aunque hay algunas pocas formas que son pelágicas. Inclusive hay algunas que viven en aguas salobres, también los podemos encontrar ahí. La mayoría son de vida libre, aunque algunos pueden vivir en conjunto o simbióticamente con otros organismos. O inclusive hay algunos por ahí que pueden ser parásitos. Este grupo contiene aproximadamente 350 especies. Y aquí podemos observar, déjenme pongo el puntero láser, listo. Aquí podemos observar un acelomorfo. Tenemos ya las características generales del filo. Una de las características que tiene es que las raíces de los cilios epidérmicos, que es por los cuales se mueve, en realidad forman una red en la cual están interconectados uno con otro. O sea, los cilios se encuentran en el epidermis y ese cilio está conectado con otro a través de esta red. Son totalmente acuáticos. Algunos, como lo habíamos dicho anteriormente, viven en aguas salobres. La mayoría se encuentra en los sedimentos marinos. Otros son de vida libre, otros los podemos encontrar como comensales o inclusive como parásitos. La simetría es una simetría bilateral. La concentración anterior de células nerviosas, o sea, tiene una concentración anterior de células nerviosas. Y tiene un cuerpo aplanado dorsoventralmente. Y bueno, podríamos decir que tiene algunas características con los platelmitos, los acelomorfos. El cuerpo del adulto presenta tres capas. Inclusive tiene un desarrollo triblástico, que quiere decir que tiene un ectodermo, un endodermo y un ectodermo. A ver, ectodermo, endodermo y mesodermo. Perdón, son, acuérdense, son las tres capas embrionarias. Son acelomados, tiene una epidermis celular. El tubo digestivo no lo presentan en algunos y cuando lo hay es incompleto y está en una forma de saco. Es incompleto como en el de los platelmitos, o sea, no tiene una boca pero no presenta un ano. Las células musculares son de origen mesodérmicas. Los músculos suelen ser longitudinales, también circulares o inclusive diagonales. El sistema nervioso, bueno, es un sistema difuso de neuronas anteriores conectadas a cordones nerviosos en disposición radial. Los órganos sensoriales incluyen un estatorcisto que acuérdense que es el órgano del equilibrio y también presenta ocelos. Los ocelos son aquellos estructuras que pueden detectar la luz. La reproducción es asexual por medio de fragmentación y la reproducción sexual es monóica, que quiere decir que son hermafroditas mediante gónadas muy bien desarrolladas, grandes, conductos y órganos accesorios también. Y la fecundación es interna y tienen dentro de su desarrollo embrionario una segmentación espiral doble. Y no presentan sistema excretor ni tampoco respiratorio, por lo cual hay una difusión simple en el cual se obtiene el oxígeno. Y podemos ver aquí un acelomorfo. Aquí podemos ver, acuérdense que miden aproximadamente cerca de 5 milímetros de longitud. Se encuentran en los sedimentos, en los fondos marinos también. Podemos ver aquí está la boca, este es el intestino, aquí lo vemos de una forma lateral, la boca, inclusive tenemos aquí la faringe y tenemos un buenoporo, tenemos ovarios, tenemos testículos y aquí se encuentra el estatocisto, el órgano de equilibrio. Y generalmente esta es la estructura, las estructuras y las características que presenta un acelomorfo. Y bueno, tenemos a los mesosos, fíjense que los mesosos, este, bueno, este término se lo dio Pan-Beneden en 1876, porque él creía que los mesosos, que también son muy pequeños, eran como que estaban entre el reino protista y el reino animal. Y mesoso significa medio, y so significa animal, entonces como que le puso el nombre de un medio animal, debido a estas características que les acabo de mencionar. Y bueno, estos animales son pequeños también, son ciliados y de aspecto vermiforme, vermiforme significa, acuérdense, que es en forma de gusano y representa un nivel de organización extremadamente simple, muy, muy simple. Por eso se creían que no eran completamente animales, sino que tenían pues características de ambos lados. Todos los mesosos viven como parásitos, esto es una de las características más importantes. O son simbiontes de invertebrados marinos y la mayoría mide entre 0.5 y 7 milímetros, son muy, muy pequeños. Casi todos tienen aproximadamente entre 20 o 30 células dispuestas fundamentalmente en dos capas. Tenemos la primera capa y esta es la segunda capa. Estas capas no son homólogas de las capas germinales de los metasodos superiores, o sea que no se desarrollan en el ectodermo ni en el endodermo. Hay dos clases de mesosos, los rombosos y los ortonéctidos. Y déjenme decirles que en los libros como Brusca, Brusca y otros libros de zoología anteriormente a Hickman, los tenían inclusive a los rombosos y a los ortonéctidos como filum aparte, ¿sí? Y los mesosos igual, aparte. En esta clasificación se juntan, pero existe mucha controversia al respecto, porque no se parecen mucho uno de otro, e inclusive algunos autores y algunos sólogos consideran que deben de estar estos dos grupos como dos grupos separados, o sea, dos filums separados. Pero bueno, ya saben cómo es la taxonomía, de repente están juntos y, no sé, en unos 5 o 10 años, hay nuevas evidencias por las cuales determinan que deben de estar separados. Pero bueno, no es de sorprenderse que en unos cuantos años pudiera ser de esta forma. Aquí podemos ver una forma de reproducción, tanto sexual como asexual. Este es un mesoso, este es un adulto que vive fuera del cuerpo de un cefalópodo. Y cómo se reproducen, bueno, este, hay unas células que ven aquí, que esta es una rayita azul, estas son las células axiales. Estas células axiales forman por medio de reproducción asexual larvas, larvas, este, vermiformes, o sea, en forma de gusano, y estas larvas después entran al cuerpo de lo que es, este, un cefalópodo, este, al sistema renal, y ahí se quedan en los riñones. Y bueno, ahí dentro de los riñones empieza la reproducción sexual, en donde tienen, este, gónadas, tanto masculinas como femeninas, las cuales producen una larva, ¿sí?, que se llama infusiforme, que vendría siendo esta. Aquí, este está dentro de los riñones de este cefalópodo, y ahí es donde se une el lóbulo espermatozoide para formar esta larva infusiforme, que después es excretada por el sistema urinario, y después se forma un adulto y vuelve otra vez el ciclo. Entonces, tienen un ciclo medio complejo, pero sí, este, casi siempre los podemos encontrar en otros invertebrados como parásitos, o pueden ser también inclusive comensales. Y bueno, esto es todo lo que vamos a hablar de los mesosos. Este, tenemos a este filum, nemertea, o rincozela, y déjenme decirles que, en especial, este filum es el filum donde se encuentra el animal más largo de los animales, que pueden inclusive medir 60 o 70 metros de longitud. Son vermiformes también. Los podemos encontrar, bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en el ambiente marino, en el ambiente marino ya sea, pueden ser planktónicos, pueden estar en simbiosis con otros organismos, aunque la gran mayoría se encuentra en el ambiente bentónico, son bentónicos, bentónicos quiere decir que se encuentran en los fondos marinos. Y otros se pueden, los podemos encontrar en agua dulce, e inclusive los podemos encontrar en el ambiente terrestre, pero aguas aquí, tenemos que, en el ambiente terrestre, pues necesita tener una alta humedad para poder sobrevivir, ¿sí? Están ligeramente aplanados, muy ligeramente, no totalmente aplanados dorsoventralmente, como los platelmintos que sí parecen cintas, se parecen cintas, no, en este caso son ligeramente aplanados. Y bueno, tenemos por aquí, este, ¿cuánto miden? Bueno, en el caso, este, de los nemarteos o rincocelos, que los podemos encontrar con estos dos nombres, miden aproximadamente menos de 20 centímetros de largo, a excepción de las especies, este, excavadoras como Cerebratulus y el gusano de cordón de bota llamado lineo longisimus, longisimus, que mide aproximadamente hasta 70 metros, es lo que nos dicen, este, algunos reportes por ahí, que es, este, lineos longisimus. Y bueno, presentan una simetría bilateral, son triblásticos, quiere decir que tienen tres hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Son gusanos celomados, no segmentados, no presentan una metamilización o no presentan una segmentación o una anillación, como lo presentan lo que son los anélidos. Estos no se encuentran segmentados, pero son celomados, a diferencia de los platelmintos, que los platelmintos son acelomados. Tienen un tubo digestivo completo, sí, o sea, presentan una boca, presentan un ano, y bueno, aquí tenemos, este, una imagen, sí, de un, este, nemerteo o un rincocele, donde tiene en la parte ventral se encuentra la boca, tiene un intestino, y tiene una cavidad que se llama rincocele, que es donde se encuentra la probóside, músculos de los retractores de la probóside, y tiene un poro de la probóside, y bueno, a esto se le llama rincocele, y bueno, tiene, perdón, tiene, este, una probóside inmersible, o sea, pueden sacar su probóside, hasta, de una forma extraordinaria, ya que, parecen como si estuvieran vomitando, pero pues en realidad es una, una probóside, en algunos casos, pues inclusive tienen un estilete por ahí con veneno en algunas especies, otra característica, es que presentan ganglios cerebrales que rodean el rincocele, acuérdense, este es el rincocele, bueno, tiene ganglios cerebrales, dos pares de cadenas nerviosas principales, que discurren mentalmente, sí, pueden presentar inclusive cordones nerviosos longitudinales adicionales, la epidermis posee receptores ciliados individuales en grupos o invaginados en surcocefálicos, se piensa que funcionan como recepción táctil o también para percibir ciertos químicos, poseen también ocelos semejantes a las planarias y el número de dos asientos de ellos según la especie, y acuérdense que los ocelos son fotorreceptores, son los que ayudan a detectar lo que es la luz, y miren, aquí tenemos a un rincocele, o un rincocele donde la probóside está invertida, o sea, está hacia afuera, ¿verdad? Ya después utilizan este músculo, el retractor, para retraerla y volverlo a meter al rincocele, y bueno, esa es una de las características que tiene. Y bueno, la probóside pues es el órgano más característico de este filum, de los nemarteos o rincocelos, rinco significa trompa, ¿sí? Por eso se le llama rincocelos, rincocelos, y bueno, se encuentra dentro de esta cavidad tubular, como yo lo había dicho anteriormente, llamado rincocele, y bueno, esta probóside inclusive puede tener, como lo había dicho anteriormente, pues una punta de veneno, y se dispara con presión hidrostática, evaginándose en el proceso, luego los músculos retractores pues los vuelven otra vez a meter dentro de su vaino. ¿Sí? Excreción, bueno, posee protonefridios, protos viene de primitivo, y nefridio significa pues que es un riñón, un riñón primitivo, ¿sí? Y eso es por lo cual, por medio del cual, pues, excreta, ¿no? La reproducción, la reproducción es básicamente sexual, podemos encontrar machos y hembras, sin embargo, también podemos encontrar algunos, algunas especies hermafroditas, se forman gónodas a lo largo de cada uno del cuerpo, de cada uno del lado del cuerpo, a partir de racimos, de células, del parénchima, que se desarrollan en un cortoconducto y un gonopor. Después los gametos son expulsados por contracciones musculares y en ocasiones los nermertinos se agregan antes de que los gametos sean puestos y puedan formar parejas, pero no poseen órganos copuladores. Los huevos fecundados pueden ser dejados ya sea en galerías o algunos los ponen en hileras como cordones, como un gel adhesivo en el cual pues se encuentra a la deriva de las corrientes del pláncton y algunas especies pueden reproducirse por fragmentación, inclusive literalmente estallando el cuerpo del nermertino y esparciendo sus fragmentos. El cuerpo de un nermertino puede ser muy largo, pero también es muy frágil y una de las cosas que les voy a decir aquí es una historia que pasó, no sé en qué ciudad, en qué pueblo, no sé si es en Inglaterra, Escocia o en uno de esos pueblos que son costeros y ellos encontraron un nermertino, y ellos pues debido a que se habían encontrado un nermertino, no sé con cuántos metros de longitud, pero era el más largo reportado, le hablaron a Record Gines y les dijeron, ¿saben qué? Tenemos aquí este nermertino, solicitamos que vengan para que nos den un reconocimiento del pueblo que tiene el animal más largo de todos y obviamente pues eso les iba a ayudar a atraer más turismo, por lo tanto pues iba a ser una atracción y pues más desarrollo económico, ¿no? Entonces querían que los de esta, ¿cómo se llama? Record Gines, les diera pues un reconocimiento porque tenían este nermertino, pero los de Record Gines les dijeron, sí, ok, no hay problema, solamente que lo que necesitamos es que ustedes desdoblen y desenreden el nermertino, ¿no? Pero si se llega a romper el nermertino, pues ya no vamos a poderles dar el reconocimiento. Y bueno, pues ellos se dieron la tarea que meticulosamente a desenredar no sé cuántos metros, 20, 30, 40 metros, no sé, con mucha delicadeza empezaron a poder estirarlo porque necesitaban medirlo y pues, ¿qué creen? Pues desgraciadamente no pudieron desenredarlo bien y al momento de hacer una maniobra de estas, pues se rompió y pues bueno, perdieron la oportunidad de tener el Record Gines, pero bueno, la anécdota se quedó ahí, y desgraciadamente no me acuerdo de este pueblo costero, pero para que vean que, pues, son, pueden llegar a ser una, inclusive una atracción turística debido a su tamaño. Y bueno, esa es una anécdota que les cuento. Y bueno, miren, este video a lo mejor ustedes ya lo vieron por internet, sobre todo los biólogos que les gusta y curiosear. Bueno, esto es un nermertino, les voy a poner algunos videos finalizando esta videoclase. Aquí tenemos otros nermertinos, se parecen mucho, inclusive a los turbelarios, que son platelmintos, pero estos no están totalmente aplanados, son ligeramente aplanados. Y pues, bueno, pues los, bueno, aquí tenemos otros nermertinos. Tenemos otros nermertinos. Y bueno, pues, los dejo con el, con el siguiente video, este, son muy cortos, es para que ustedes, este, vean cómo son algunos nermertinos. ¿Ok? Bueno, chicos, este, nos vemos y un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!